ah que se antoja como nombre aquí panadería doña rosa quien no se coge un panecito mira metido en el café con leche nombre es barro esto esto es un bajar un manjar gatito yo creo que es un pan hay que ganar a tomar si lo más que estoy esperando que me haga efecto la pastilla llega la pastilla para que las tías me tome ahorita para el gastritis pero que me haga bien porque es muy feo traer gastritis y si le voy a pegar un entrada aquí con doña rosa en el alto todos los sábados que cuando hornea pero hoy la adelantaron a la horneada porque porque tienen un pedido de 14 panes y hizo mil y así miren a él les voy a dejar este vídeo del pan de doña rosa gato quieres preparate una taza de café con leche si ahorita ahorita no te lo pierdas 13 de julio hoy es cumpleaños de mi padre y nos encontramos aquí en el bello alto costado de aquí de palos verdes mi viejón muchísimas felicidades muchas gracias muchas gracias andan calmado el viejón para que van a hornear andan horneando y ni modo le están echando guamazos que están queriendo las carteras ya ya está limpiendo el horno no el sábado primero dios se lo vamos a festejar con banda la tocadora el viejón aquí en las matas de mango vamos a ver primero dios primero así aquí así que el que guste venir cáigale a la fiesta aquí en el alto con triqui tracas con mi papá que esto se va a poner a todo dar alistando el horno doña rosa ya barriéndolo si barriéndolo ya para empezar a meter carteras para empezar a hornear órale está bien está muy bien miren hay nomás aquí está el hornón gracias a dios que no nos llovió hoy bueno bueno ahí les vamos mostrando el proceso ahorita que metan las carteras para hornear que se llega la hora doña rosa se llega la hora y eso que hay mosca adentro que le está espantando para ver si ya está buena la temperatura para meterlo a poco si en la mano usted sabe ahí si en la mano aquí se siente pues cada maestro es un librito a ver es chile guamazo le voy a meter una siempre para calarlo órale siempre cala todo el tiempo si siempre cala a ver qué onda qué tanto tiempo más o menos le da doña rosa unos 4 o 5 minutos unos 4 o 5 minutos sí más o menos ah pues ahí se los mostramos que a los caballos después de 4 minutos y medio doña rosa 4 y medio a ver 4 minutos te dije de 4 minutos te dije mira nomás mira nomás las arepas como están miren espera que enfríen que vaya en el horno sí lo voy a llenar órale restáquelo lo voy a retacar de empanadas para el pan primero van las empanadas sí las empanadas después son de más lumbre estos ocupan una temperatura más elevada entonces después va el pan y luego al último voy a echar las vamos a hornear las bizcootelas ah va a ser bizcootelas ya bizcootelas para qué son o qué quién se las encargó son para el señor para mi viejo que va a tener su fiesta y tenemos que hacerle unas unas deliciosas de estas bizcootelas y que están todos invitados están todos al que quiera venir que venga a bailar a sudar va a sudar y si llueve pues bajo la lluvia vamos a bailar eso es todo qué cómo salieron la arepa es de cajeta o de panocha ese de cajeta de cajeta muy bien yo estoy esperando a que salga pero un pan un pan 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 esta es una arepa van a salir los panes en cuajada ya la vasija están a punto de salir los panecillos ahorita pues aquí está con el cumpleañero mi gente están horneando pan les voy a mostrar aquí en qué parte estamos esa allá mira ahí va a pasar ese carro hay para que lo vean ven el carro que va ahí esa es la carretera que va a las glorias estamos adelante de la entrada para los verdes más o menos a unos que unos 700 metros a unos 700 metros si tú vienes de Guasave va rumbo a las glorias aquí en el alto es donde hornea doña rosa ahí está la carretera ya miren allá va a 700 metros adelante para los verdes rumbo a las glorias y aquí está el horno doña rosa horneando a ver vamos a ver ahora sí ahora sí yo creo que ya así está usted sabe usted es la buena ahí la que le entiende ahí a ver ahora sí chula este es el que estoy esperando yo a este es el que le tallan la mielecita para encima sí órale órale a ver pero esto tiene que ser en cuanto sale o qué rollo yo pensé que se le tenía que poner de ya mira también cocido bien cocidito a ver tallale chutama a uno para irlo enfriando para aprovechar el cafecito yo le clave los dientes del mariquero eso es miel es agua con azúcar eso o qué sí órale así encina no más entonces así ha de cuenta que con esos que le está abrillantando la está encerando va ha de cuenta que estoy intentando maquillaje a una muchacha sí es toro para que se mire más bonita sí buenos días bien gracias a Dios aquí andamos chula mira no más vamos la ent stable está no es sí bang